1, 2, 3, reloj A ver, a la gente que la vea moviéndose parpadeando respirando muy fuerte ¡Atrás! ¡Vuelve a empezar! No pasa nada, volvemos a empezar no se van del fuego ¡Ah, ya tocaron la silla! Ustedes vuelvan a empezar para que jueguen otra vez ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Por rellona! ¡Ah, no, no! ¡Estamos en pausa! A ver, Maximiliano es un esfinge ¡Maravillosa! ¡Muy bien! ¿Quién está? La familia ¡Está toda maravillosa! ¡No me... no! ¡Una más! ¡Ahí va! ¡1, 2, 3, reloj! ¡Ya muy bien! ¡Vencieron, vencieron! ¡Pueden tocar la silla! ¡Ah, quince, quince, quince! ¡Un, dos, tres, reloj! El ruido de la claustrofobia empieza a atendarse y... ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Ah! ¡Me emboscó ya en mí! ¡Ah, congelada, congelada, señora! ¡Eso, está muy bien! ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Eso, acérquense, acérquense, bien! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Aplausos! ¡Aplausos!